Esta es la historia completa de Spider-Man contra Gabriel Stacy, el hijo de Gwen Stacy. Fue escrito por Brian Reed con arte de Philip Riones. Si quieren ver más videos de cómics de Spider-Man, dejaré la playlist en la esquina superior derecha. Entonces, aquí va. Vemos que un camión sale de la torre de los Avengers. Y en un alto, de pronto, alguien entra. Este es un camión del gobierno. Tranquilo, soy yo. Ah, sí. ¿Tienes el dinero? Y el hombre le entrega varios billetes. Y el conductor dice, es toda tuya. Y este hombre lleva el camión a un almacén de Brooklyn. Se baja y abre el camión. Y adentro está el traje de American Son, el viejo traje de Harry Osborn. Y el hombre dice, bienvenido a casa. Al día siguiente, vemos que varios periodistas están cruzando la calle de la cafetería The Coffee Bean, la cafetería de Harry Osborn. Un hombre entra y pide un café. Y mientras tanto, en la calle 125 hay una situación de renes. Un hombre tomó control de un camión de transporte público. Y con una pistola láser ataca a las patrullas de los policías. Pero de pronto alguien dice, basta. Es American Son. Mis disculpas por no llegar a tiempo. Pero ahora tengo todo bajo control. Atraviesa el camión y toma al hombre que había tomado los renes. Y Robbie y Nora ven esto en el noticiero. Es Harry Osborn. Es American Son. Más tarde, ella va a la cafetería de Harry y él está molesto. No puede entrar nadie de la prensa a mi tienda. No importa que seas amiga de Peter Parker. No vine por una entrevista, Harry. Vine por un café. Entonces Harry se disculpa y accede a preparárselo. Se toca la cabeza y le da el café. Aquí lo tienes. Gracias. ¿Cuánto te debo? Nada, porque fui grosero. Y Harry se va a su oficina. Abre un cajón y toma un frasco de oxicodona. Y toma un par de pastillas. En la noche, Harry llega a su departamento. Y Mary Jane le dice, Hola, compañero de cuarto que nunca veo. Hola. No pensé que seguirías despierta. Oye, dime, Harry. ¿Estás bien? Sí, solo estoy cansado. Irá a dormir. Y más tarde, Mary Jane le habla a Peter. Le dice que está preocupada por Harry. Debería hablar con él. Pues no quiere hablar conmigo. Y Mary Jane le dice que cree que Harry está teniendo problemas de drogas de nuevo. Está bien, lo veré mañana en la tienda. No te preocupes. Yo me encargo de esto. Gracias, Peter. Buenas noches, Mary Jane. Y vemos que en su cama, Harry se toma otras dos pastillas. Y se piensa a sí mismo. Ayude a muchas personas hoy. No sé cómo lo hagan los demás. Pero es muy cansado estar en tres lugares al mismo tiempo. Y al día siguiente, un agente del FBI va a visitar a Harry. Le dice que estuvo a cargo de desmantelar los laboratorios de su padre. Frank Ryan fue mi compañero por cinco años. Y lo transfirieron a Hammer como representante del FBI. Estuvo a cargo de seguridad en el laboratorio del proyecto de American Sun. Y vemos que en el pasado, Norman Osborn lo inyectó con algo. Gracias, agente Ryan. Necesitaba una rata de laboratorio. El agente Owen dice que nunca encontraron su cuerpo. Pero hace unos días, American Sun detuvo un ataque a un blindado. American Sun terminó matando a la criatura que había cometido el ataque. Y esa criatura resultó ser mi amigo, Frank Ryan. La armadura de American Sun solo puede ser utilizada por alguien con ADN Osborn. ¿Crees que fui yo? Pues el otro Osborn está encerrado en the raft. Bueno, ¿y qué si lo soy? Si soy American Sun, salvé a las personas del camión. Yo no soy responsable de que mi padre haya convertido a tu amigo en un monstruo. Lo de Frank es triste, pero secundario. Estoy investigando el robo de diamantes valuados en 300 mil dólares que se encontraban en el camión. Diamantes que solo American Sun pudo haber robado. Ya no voy a hablar más. Si esta conversación continúa, necesitaré un abogado. Y tú una orden de arresto. Harry sale por la puerta, trasera, y ahí está Spider-Man. Oye, tenemos que hablar sobre American Sun. Spider-Man, no sé qué te animó a ponerte la armadura de nuevo. Y Harry lo golpea. Aléjate de mí. Mi padre no estaría donde está si no fuera por ti. El duende verde, las personas que mató, todo eso es tu culpa. Entonces, aléjate de mí. Y más tarde, vemos que el mismo hombre que pidió un café el otro día llega a la cafetería. No me reconoces, ¿verdad? ¿Debería? Asumí que tu padre me mencionaría. Pensé que te diría que te ama. Que eres su único hijo. Que todo lo que hace es por ti. Bueno, no eres el único hijo de Norman Osborn. Oye, tranquilo. Mi nombre es Gabriel Stacy. Y pensé que era hora de conocernos, hermano. Y Gabriel le dispara a Harry. Gabriel le dice a Harry. Lo siento, se suponía que morirías rápido. Sin dolor. Solo quería que nuestro padre reconociera que tenía dos hijos. Pero en eso, American Sun entra a la cafetería. ¿Qué estás haciendo? Te advertí. Y American Sun provoca que Gabriel suelte la pistola. American Sun sale de la cafetería con Harry en sus brazos. Mientras que los paparazzis toman fotos. Llegan al hospital de la Universidad Empire State. Y un enfermero pregunta si es una herida de bala. Sí, pero no vi quién le disparó. Y el doctor dice que aún así necesita que llene un reporte para la policía. Pero American Sun pregunta. ¿Vivirá? Es muy temprano para decir, pero parece que no le dio en una zona vital. Entonces mi trabajo aquí ha acabado. Y American Sun sale de ahí a prisa. Mientras tanto, las noticias hablan del atentado contra Harry. Hay imágenes de Gabriel Stacy saliendo de la cafetería. Es el sospechoso, pero no ha sido identificado. Y también hubo avistamientos de Spider-Man por la zona. Y los medios se preguntan si estos dos están colaborando. A la mañana siguiente, la policía está rodeando el hospital. El agente Owen le dice a Harry que están ahí para mantenerlo a salvo. Pero Harry desconfía de ellos. Mientras tanto, Nora, la reportera, se vistió de enfermera para entrar a la habitación de Harry. Llega con los policías que están vigilando su cuarto. Usted no es la enfermera que lo está atendiendo. ¿Hablas de Natalie? Pues se tuvo que ir. Yo me quedé en su lugar. Por cierto, ¿a qué hora salen? En un par de horas. Pues, ¿qué tal si seguimos hablando después de eso? Suena como un plan. Entra al cuarto de Harry y se pregunta si algún hombre podrá resistir sus encantos. Y Harry pregunta, ¿Nora? Solo tengo unos cuantos minutos. ¿Qué haces aquí? Me voy a ir. ¿Tú qué haces aquí? Pensé que eras el tipo en el traje de American Sun. Quería comprobarlo. Pero después pasó todo esto. Estás en todos los noticieros. ¿Entonces viniste para tener tu historia? Sabes, vine aquí y te iba a mentir. Te iba a decir que solo quería platicar como tu amiga. ¿Y ahora ya no? No. ¿Por qué? Por tu padre. Ah, excelente. Me enteré del proyecto de American Sun desde que inició. Me enteré de todas las cosas horribles que Norman había hecho. Pero tu padre me amenazó con matarme. Pues suena como Norman. Vámonos. ¿A dónde vas? Algún lugar que creo que te interesaría. Sale y una enfermera le dice. Señor Osborne se está recuperando de una herida de bala. Y si no salgo en este momento, no me recuperaré de las cuentas del hospital. Ahora pártense de mi camino. No lo puedo dejar. Ya escuchó al hombre. Muévase. ¿Quién es su supervisor enfermera? Es Ben Uric en Frontline. Llámele y dígale que Nora Winters está con Harry Osborne. Harry y Nora están en un taxi y ella pregunta. ¿Ahora qué? Iremos a ver a mi padre. ¿Qué? ¿No te mencioné que me amenazó? Eres una periodista. Te tienes que acostumbrar. Quiero que reportes cada movimiento que haga. ¿Por qué yo? Porque eres a quien tengo ahora. Y Harry se toma unas pastillas. Y llegan a The Raft, la prisión de máxima seguridad. El agente de S.H.I.E.L.D. le dice a Harry. Esto es muy extraño. Tendrá que revisar, pero Harry lo interrumpe y dice. Según el reglamento, los familiares pueden visitar entre las 7 de la mañana y 9 de la noche. Son las 8.45. Voy a entrar. Antes de entrar, otro agente le dice que tiene que vaciar sus bolsas. Harry lo hace y Nora piensa. Bueno, eso es interesante. La fecha de los analgésicos es de antes que le dispararan a Harry. Y mientras tanto, hacen un escaneo de todo el cuerpo de Harry. Nora, Harry y un agente de S.H.I.E.L.D. comienzan a descender en una plataforma voladora. Aquí estamos. La celda número 14. El hogar de Norman Osborne. Abren la celda y Norman dice. Vaya, esta es una grata sorpresa. No me quisiste ver cuando estaba reinando el mundo, Harry. ¿Qué te trae aquí? Gabriel Stacy. ¿Y cómo sabes ese nombre? ¿Quién es? ¿Y por qué cree que es mi hermano? Y Norman dice. Hola, Nora. Contéstame, Norman. ¿Y qué tal si no lo hago? Si solo hice que perdieras el tiempo. ¿Qué entonces? Les dije a todos que no me sabía su nombre, pero podría recordar algo de pronto. Ah, eso tiene más sentido. ¿Conociste a Gabriel? Y él te disparó. Y Norman comienza a reírse. Y Harry dice. Vámonos. Norman ya no importa. Y Norman dice. ¿Qué? ¿Crees eso porque estoy aquí encerrado? Sé todo lo que pasa en el mundo. Hay guardias aquí que me apoyaban. Hombres que desean que siguiera el mando. Y de pronto Norman Norman dice. Gabriel es mi hijo. En la noche vemos que Gabriel entra a una fábrica abandonada. Sube unas escaleras y dice. ¿Cómo lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué salvarías a Harold Osborne cuando me esforcé tanto en matarlo? Y enfrente de él solo hay una armadura de American Sun. En las oficinas de Frontline, Ben Urich le dice a Nora. Me dijeron que te hiciste pasar por una enfermera. ¿Qué te pasa? No somos ese tipo de periódico. Sí, lo siento jefe. Pero créeme, valió la pena. Ben Urich lo lee y dice. ¿Otro hijo de Osborne? ¿Lo puedes corroborar? Y Harry dice. Vaya que sí. Y tiene una fuente muy confiable. Hace unos años en la costa francesa, en un yate, vemos a Gabriel con Norman Osborne. Y dice que la persona que amaba a su padre era su medio hermano, Harold. Y se preguntaba que si Harold no existiera, si Norman podría amarlo. Y en el presente vemos que Harry llega a Fist con la tía May. Hola May, perdón por llegar tarde. Harry, no esperaba verte esta noche. Ay Harry, eres un encanto. Pero no puedo dejar que cargues cajas pesadas. Pero Harry dice que hará lo que puede. Necesita ser parte de algo. Lo que sea. Y en otra parte, Gabriel Stacy está discutiendo con la armadura de American Son. Arruinaste todo. Y todavía no sé cómo lo hiciste. Contéstame. Has estado muy platicador últimamente. Y el casco evidentemente no le contesta. Está bien. Si no hablarás, no caminarás. Y Gabriel desarma el traje. Mi hermano sigue con vida por tu culpa. Sigue hablando con nuestro padre. Bienvenido a tu caja. Ahora nadie me detendrá. Al día siguiente, Spider-Man intenta localizar a Harry. Llega al Coffee Bean y sigue cerrado. Los paparazzi siguen en la acera. Y en eso recibe una llamada de la tía May. Hola tía May, ¿cómo está la dama más bonita de toda Nueva York? Peter, necesito molestarte con algo. Harry está aquí en Feast. Y el FBI llegó por él. ¿Qué? Bueno, estoy en camino. Llegaré al fondo de esto. Y en Feast, vemos que Harry discute con los agentes del FBI. Ya les dije, lo único que sé es lo que está en el artículo de Nora Winters. Y en cuanto a protección, no la necesito. Si yo te encontré aquí, Stacy lo hará también. Ah sí, pues que tenga suerte. Ahora que sé cómo se ve, no tendrá una segunda oportunidad de acabar conmigo. Está bien, si no quieres nuestra protección, al menos concédeme unos minutos de tu tiempo. Y en el almacén, el agente Owen comienza a enseñarle algo en su laptop. A ver si esto refresca tu memoria. Pero en eso llega Peter. Peter, ¿qué haces aquí? May me llamó. ¿Todo está bien aquí? El señor Osborne y yo solo necesitamos unos minutos. Está bien, Peter se puede quedar aquí si quiere. Señor Osborne. Enseñeme la grabación, agente Owen. Y vemos la grabación de cuando Gabriel le disparó a Harry. Le dispara y huye de la cena. Y estuvo solo en la tienda por varios minutos. Y después vemos que llega American Sun, toma a Harry y se va de ahí. Pensamos que Gabriel Stacy y American Sun son la misma persona. Si es así, ¿por qué me dispararía y luego rescataría? Es el hijo de tu padre. Con el candado genético de la armadura de American Sun, es el único que la puede usar, aparte de ti. Y en eso Peter y Harry se dan cuenta que Gabriel podría intentar atacar a alguien cercano a ellos. Por eso intentan comunicarse con MJ y Nora. Pero en eso, en Midtown, vemos que American Sun llega con Nora. Señorita Winters. Qué bueno que la encontré. Está en peligro. Se la lleva volando de ahí y llegan al almacén. No se preocupe, señorita Winters. La tengo. No se le ocurrirá buscarla aquí. ¿Qué es todo esto? Pero en eso Gabriel se quita el traje de American Sun y pregunta, ¿dónde estoy? Ve a Nora y dice, tú eres Nora Winters. Escribiste ese artículo con las mentiras de Harold. ¿Qué? ¿Viniste a preguntarme mi lado de la historia? Pero si tú me trajiste aquí. ¿Yo? No. Pero ya que estás aquí. Y Gabriel la golpea. La amarra y le pregunta a la armadura. ¿Qué haces fuera de tu caja? Intentaste escapar, ¿verdad? Pero vete. Tirado en el suelo. Impotente. Y el casco contesta. Creo que esa no es la palabra que buscas, Gabriel. No, Gabriel. Para nada. Soy impotente. El pequeño Gabriel ha estado escuchando voces por algún tiempo, diciéndole que si mata a su hermano, su padre lo amará. Pues soy esa voz, Gabriel. Soy la única parte de ti que sabe que lo que haces está mal y necesita ser detenido. Y American Sun le dice a Gabriel que contactó a las autoridades. Y en eso, varias patrullas llegan al lugar. El agente Owen les dice que no entren al edificio. Y un policía dice, agente, mire. Y vemos que Spider-Man se columpia hacia el edificio. Necesito detener a Gabriel antes de que lastime a alguien. Y en eso, Spider-Man entra por una de las ventanas. Spider-Man. Aguanta, Nora. Lo tengo. Está loco. Está discutiendo con su armadura. Lo sé. Ey, no me ataques. Soy el bueno aquí. A quien quieres es a Gabriel Stacy. Y lo tengo. Y afuera, Harry sale del auto del agente Owen. Harry, vuelve al auto. No. Lo único que conseguirás aquí es que te maten y también a tus hombres. Y Harry corre hacia el almacén. Mientras tanto, Spider-Man pelea con American Sun. Harry dice que activará todas las trampas que Norman dejó ahí. American Sun le dispara a Spider-Man y él lo esquiva. Aquí está. La entrada patentada por Industrias Osborne. Se encuentra en cada escondite del Duende Verde. Y en eso, Spider-Man golpea a American Sun y le quita su casco. Ay, ay. Mi cara. Lo rompiste. Tú. Lo mataste. Spider-Man. Has matado a American Sun. Ahora te regresaré el favor. Te felicito, Gabriel. Has alcanzado un nuevo nivel de locura. No. Lo que he alcanzado es poder. Golpea a Spider-Man y sale volando de la ventana. Tengo el poder para por fin matar a Harold. ¿Ah sí? Pues esta es tu oportunidad. Spider-Man cae encima de una patrulla de policías. Los policías se preparan para entrar al edificio, pero el sentido arácnido de Spider-Man se activa. Y dice, no, esperen. Hay una explosión y Spider-Man saca dos policías de ahí. Adentro, Gabriel Stacy dice que alguien intentó entrar sin permiso. Y se va de ahí. ¿A dónde va ese maniático? Y Harry dice que no tiene idea. Pero no le importa con que logre sacarla de ahí. Vete, Nora, y dile al agente Owen sobre el túnel secreto. Hazlo rápido, antes de que mate a alguien más. Tengo que encargarme de algo aquí. Mientras tanto, Spider-Man rescata a un policía que estaba debajo de unos escombros. Pero en eso, Gabriel Stacy aparece. Atención, los eventos de esta noche no conciernen a nadie. Esto solo es algo entre Harold y yo. Ahora váyanse. Nadie más necesita morir. Pero en eso, Spider-Man comienza a acercarse a él. ¡Tú! Acabaré lo que mi padre debió de haber acabado. Y Spider-Man le dice que eso fue suficiente. Gabriel lo ataca y Spider-Man choca en la azotea del edificio. Y en eso, alguien desde el helicóptero de la policía le dispara. Y Gabriel ataca el helicóptero. El helicóptero comienza a caer y Spider-Man dice, ¡Todos, corran! Y Spider-Man comienza a crear telarañas alrededor del helicóptero. ¡No se preocupen! ¡Tengo esto! En eso, Nora sale del túnel. Spider-Man evita que el helicóptero chocara y rescata a las personas que estaban dentro. ¡Oye, perdón por el susto! ¡No te preocupes! ¡Me salvaste la vida! Y Gabriel vuelve con Harry. ¿Qué haces aquí, Harold? Y Harry dice que Norman siempre puso sistemas de autodestrucción en sus escondites. ¡Aléjate de ahí! ¡Deja de tocarlo! ¿Acaso siquiera sabes lo que hacen todas estas cosas? ¿O solo las conectaste para que se viera bonito? Y Gabriel le dispara a Harry, pero él lo esquiva. ¡Te voy a matar! ¡No! El fuego se está esparciendo, Gabriel. El FBI está por llegar. ¡Te estás quedando sin tiempo! ¡Si me vas a matar, hazlo ahora! ¡No hasta que me digas lo que hiciste con las máquinas! ¿Qué hiciste? ¿Y cómo lo detengo? Gabriel, lo único que hice fue distraerte. Y Harry lo golpea con una silla. Pero Gabriel le dispara. Eres un hombre terco, Harold Osborne. Tienes razón. Soy un Osborne. Y por mucho tiempo he intentado comprobar que no soy el hijo de mi padre. Y por eso he olvidado lo que significa ser un Osborne. ¿Y qué significa, Harry? Dímelo, antes de que derrita tu cerebro. La armadura que estás usando, Norman la hizo para mí. Y si la estoy tocando, comando vocal. Harold Theopolis Osborne. Comando local activado. Esperando sus órdenes. Armadura, desármate. Y la armadura de American Zone se desarma. ¡No! Y Harry golpea a Gabriel. Harry, ¿estás bien? ¿Acabaste con el tipo malo solo por tu cuenta? ¡Genial! ¡Te puedes ir! Ese es el plan, Harry. El lugar está en llamas. Y en eso llega el agente Owen con unos policías. Arrestan a Gabriel y Harry dice, Dejen la armadura. Dejen que se queme. Días después, vemos que están remodelando el Coffee Bean para una reapertura. Llega Nora y le dice a Harry que le quiere dar las gracias por compartir su historia con ella. Bueno, con el mundo a través de ella. Pero también le dice que lo vio tomarse sus pastillas. Las vi cuando fuimos a la prisión. Era noxicodona. Un analgésico muy adictivo. Y te las habían recetado antes de que te dispararan. Tienes razón. Tenía un problema. Pero ahora toda la cuestión con mi hermano aclaró mi mente. Entraré a rehabilitación. Y luego en The Raft, un guardia le dice a Norman todo lo que ha pasado. Vaya. Eso es muy interesante. ¿Pero qué pasó con mi hijo? Fue transferido a un centro psiquiátrico de baja seguridad. ¿Con qué baja seguridad, eh? Eso abre muchas posibilidades. Y en eso vemos a Gabriel en su celda. Pero seguimos escuchando la conversación de Norman. ¿Y recuperaron la armadura de American Sun? Sí, señor. Bien hecho, Calvin. Bien hecho. Y en eso vemos que Gabriel nota un paquete. Se para y se acerca a él. Lo abre y desde adentro una voz dice. Hola Gabriel. ¿Me has extrañado? Y vemos que es el casco de la armadura de American Sun. Aquí acaba el arco de Spider-Man contra Gabriel Stacy. Espero que esta historia les haya gustado y si es así, dejen su like y suscríbanse para ver más videos como este. Cualquier duda o comentario que tengan, déjenlo abajo. Y como siempre, yo soy su amigo Larry the Squirrel y aquí les dejo otros videos que quizá les interese. Eh, eso fue todo. Entonces, chau.